bueno espero que estén bien bien buenas estoy esperando a mi colega para darle y aparece che bueno no voy a hablar algo con diegui sobre este tema que pasó en donde está en una sesión recién le dije bueno le va a querer salir a contar porque tiene esto tiene mucho que ver con hacerlo por una regresión y por las características que en sí han aparecido en la sesión así que bueno cuando él venga si viene está comiendo tal vez si no lo voy a dejar escrito ahí está bien mira lo me corté pero es peor el gato se acomoda distinto que hace querido ah no tengo mentira si no iba a ser el de la comida cómo andas che qué haces che cómo andas qué pasó qué 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 es esto que está pasando está todo muy revolucionado a mí yo por lo que entendí esta chica va a tener que hacer una regresión así que si me te lo voy a recomendar resulta que se en una sesión estaba con el desencarnado el sobrinito comentó un montón de cosas comentaba siempre es la energía iba hacia una era había dos días sí la de él siempre iba hacia una la energía hacia una en un momento pasa por una me contaban los días bueno que ella agarraba y tenía allá un don que no lo usaba el sobrinito no voy a contarle el sobrinito vamos al hecho en un momento le digo te voy a hablar con vos se presentó un señor y y le digo mirá él dice que sos muy buena bueno ya le descubrí al señor que había pasado en un momento miro así hay una escena y hay un gris ay dios qué mierda y vos a ver a ver qué 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 te pasa cuando ves a los gris o a los grises y yo por el hecho de los de la nunaki que me puso el coso acá viste es como que no tengo un buen acuerdo el diferente barrio usted yo agarro y le digo mirá le digo vos cuando eras chiquita en el cuarto de tu casa no podías estar sola no me dice yo no podía estar sola porque era mucho no dame atención vos en ese cuarto no podías estar sola sí me dice bien vos no te acordás si sentías en las piernas que te hay alguna presión o algo de acá y me dice no la verdad que no le digo disculpe que te tengo que preguntar algo íntimo pero vos cuando ibas al fuiste me está mostrando acá que hace poco como haber ido a al al ginecólogo en tu canal de parto está como que hubieses hecho algo algo que no tener relaciones no tenés sí me dice y nunca supiste no la verdad que nunca supe porque tengo eso acá y dolores de estómago tenés no sí 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 lo que me mostraron como que ella esto le pasó de chica por una escena que iba yo pero lo que era como que un grupo se la lleva y es es muy común esto del canal de parto que no recuerden porque una cosa es tener relaciones qué sé yo con algo como no sé si con algún aparato con algún hombre o lo que sea va bien pero el hecho de que esto es la segunda vez que me pasa a verlo lastima a muchos ¿entendés? y lo que me parece como que ella no recuerda nada claro el tema es a ver una cosa es el abuso sexual ¿no? en cualquiera de sus formas y dependiendo también del momento en el que sucede eso ¿no? porque si eso sucede en la niñez sucede que eso se borra se borra queda tan enterrado en el inconsciente que a veces causa mucho daño el recordarlo o perturba mucho a quien lo ha sufrido entonces en este tipo de características aparentes en las cuales aparentemente voy a decir aparente porque obviamente no hasta no después yo dije posible en esa claro en esa posibilidad que existe de que sea un un ET generalmente generalmente o por lo menos desde mi experiencia cuando trabajamos en el campo de la terapia de regresión con ET sucede que generalmente no aparecen de buena onda ¿sí? no son contactos muy buena onda generalmente dependiendo del origen de estos de estos seres ¿no? porque a veces estos seres utilizan para a ver voy a voy a hacer voy a abrir esta cuestión antes de seguir muchos de los que están viendo este video van a decir nada no puede ser si no existen hay gente que cree que no existen desde este lugar nos terminamos enterando o terminamos conociendo la existencia de ellos porque en la consulta nos llegan personas en algunos casos que han sido utilizadas por estos seres para experimentos utilizadas para implantar chips o dispositivos de control entonces volviendo a la cuestión en el supuesto de que haya sido abusada hay que ver si cómo se perpetra ese abuso y bajo qué bajo qué necesidad de ellos porque siempre hay una necesidad atrás de todo ese de eso generalmente entre entre los humanos cuando hay abuso sexual hay una animalidad de por medio hay un deseo que que es la perversión del amor cuando ya el amor se pervierte de una manera tan enferma que bueno se transforma en abuso en el cambio en este tipo de cosas acá no no hay es como si te vieran como si fueras otra clase sos otra cosa para ellos entonces experimentan muchas veces o utilizan a las mujeres para otros híbridos para generar híbridos entonces es un poco más complejo el asunto y generalmente ella me decía me dice ay a mí no sabes yo por algo ahora creo entender porque siempre estaba con el asunto de ver sobre extraterrestres dice claro sí 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 claro mira dice yo siempre hablo de extraterrestres dice yo siempre estoy buscando de extraterrestres claro generalmente y en algún momento pensaba hacer una charla seguramente vamos a charlar de esto porque va a salir tenemos programada una charla sobre sobre ET experiencias cercanas desde la mediunidad y desde terapias de vidas pasadas y hay ciertas características que las personas que llegan a la consulta obviamente cuando llega una persona a una consulta de terapias de vidas pasadas y cumple ciertos requisitos ¿sí? o con relación a síntomas que va sintiendo nos da el indicio de que esa persona pudo haber sido abducida o que ha tenido contacto con con ET entonces nada hay que ver y hay que investigar qué es exactamente eso y por qué razón está ahí no es lo mismo que trabajar con almas humanas nunca es lo mismo porque todo lo que sí sigo 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 no no iba a decir todo lo que pasa en la tierra queda en la tierra ¿entendés? es como a ver nosotros somos agua somos agua entonces nosotros nos quedamos en la tierra siempre entonces cuando es muy raro que venga una energía a quedarse acá de ese tipo hay entre nosotros aunque parezca mentira hay gente inclusive hay personas que son y no lo saben no lo saben sienten que no encajan y son tienen una concepción desde algún lugar que está relacionada con los ET eso entonces es distinta la naturaleza del vínculo con un ET al vínculo con nosotros entre humanos totalmente distinto es distinto acá me preguntan si los vio yo para mí sí solo que por haber más allá de lo que dice él que se olvida yo por lo que tengo entendido lo que pasa esto es que le escurran gran parte de la memoria si para mí los vio es como la película el cuarto elemento en cierta manera entonces apenas me diga que sí agarro y le paso tu contacto siempre le gustaron los extraterrestres el canal de parto que está viste vos decís sí bueno por algo apareció pero te digo no tenía buena yo no me llevo bien yo están ahí aparecen y me miran viste y yo lo miro pero no hay onda no hay onda no es que no en alguna medida por lo menos en el campo del TBP nosotros recopilamos experiencias y el fruto de esas experiencias nos da un mapeo de qué características tienen no es que cuando vos aprendés todo lo que es terapia de vidas pasadas sobre lo humano es fantástico 10 puntos ahora sobre lo extraterrestre como no es algo tan habitual no quiere decir que no pase sino que no es algo tan habitual que una persona llegue a este tipo de consultas ¿por qué? porque ellos trabajan desde el engaño entonces al trabajar desde el engaño hacen que vos no tengas algún registro en memoria no lo recuerdes yo podría recordar si de mi persona alguien me abusó o si de mi persona hubiese pasado algo en especial pero sobre un ET ellos trabajan muy bien con la programación mental para que vos no tengas acceso a esas memorias a ese recuerdo entonces trabajar en una regresión con este tipo de seres o con la experiencia que trae la persona a veces es bastante complicada porque es como avanzar un poquito volver para atrás encontrar una orden desactivar la orden avanzar un poquito aparece otra orden desactivar activar es como viste no sé como la 9 de julio cuando tiene una hay una manifestación adelante que tenés que ir frenadas avanzás un poquito frenadas todo el tiempo es así ah mira yo la vi esa serie y ahí explica muchísimo ahí lo que es un no es una serie es como dice Diego porque las mujeres le ha pasado a mujeres que lesbianas que una llegó una hasta tener un embarazo o tener el final de parto mal y decís pero como con quien estuviste ¿entendés? y hay algunos que nacen como decís vos y son seres que más allá de la cara tienen algo como distinto por una cuestión de tener otro ADN a veces los dejan pero es terrible porque lo que comentaron acá que no los dejaban recordar y a los hombres también los hombres también le sacan el tema pero yo digito ¿sabés lo que vi? si ella lo espero que haga la sesión con vos es haberla tomado de los de acá pero de una forma bruta y después aparecer y mostrar esto del canal de Pampus lo que pasa es que vos imagínate le decía vos dice contame que me pasó le di un par de indicios vos tenés que estar muy sabiendo que es lo que vas a ver ¿sí? y me miraba como diciendo algo viste que algo te debe quedar lo que dar queda pero bueno viste lo que pasa es que es tan difícil es tan difícil con algo que es tan ¿cómo decirlo? desconocido desde a ver qué sé yo no sé todo todo aquello lo que pasa es que todo lo que nosotros nombramos ya más o menos tenemos un indicio ahora un ser gris ver un ser gris o ver algo así que no es común que no y es ¿viste? mira me estoy tocando no me voy a enfocar pero me estoy tocando ahí abajo por las dudas ¿viste? porque bueno ¿viste? trabajan ellos trabajan sí mira ellos usan mucho la energía que emanamos desde las emociones ¿entendés? sí entonces a veces ahí se alimentan a través de eso pero bueno ¿viste? no voy a detallar a quienes porque es mejor ¿viste? para nuestra charla con Jorge que él debe tener una bocha de información porque bueno él investiga muchísimo no va a tener dos horas no olvídate olvídate como hace Jorge entonces sí después la realidad ahora ¿por qué apareció esto en la sesión? porque lo que tiene es que en alguna parte hay una calla hay algo en el campo áurico y los guías nos muestran esto ahora Diego ponele que ella quiere es como que va a ser fuerte eso va a ser fuerte eso mira por alguna razón llega a vos ¿sí? porque entiendo que sus guías y sus maestros permiten que eso pase y por alguna razón vos recomendás o aconsejás si ella tiene que llegar a mí por alguna razón y labura es porque tiene que ser nunca vas a llegar a ver algo o a trabajar sobre algo que no estés preparado ¿viste? pero bueno en algunas cosas somos ciegos porque no porque hay una infinidad de personas que deben estar influenciadas por esta y no creyendo en nada o sea imagínate si un alma perdida o un espíritu puede influenciar en la vida de alguien ¿por qué no esto? ¿no? independientemente lo que tiene esto es que puede pasarla cualquiera y no sabés cómo defenderte no hay que vas a estar como dame el rayo no lo sabés porque aparte cuando aparecen algunos dormidos y no es un ángel no es un demonio o un ángel no hay no hay es difícil animar a contar eso sí y hay muchas personas que le pasa que yo comenté por ejemplo vengo de Orión eso está todo bien pero que hay personas que le pasa esto hasta llegar ah sí mirá ¿lo conocés? sí lo he visto bueno lo he visto he estado en la nave de él haciendo cuando hice alguna con rey que hacía al principio me imagino vos tomando viste un ferne con cola y decís girá por allá tomando ferne con con poquito bueno sí quería decir algo de Astergeram generalmente hay un símbolo que se puede utilizar para para proteger ¿sí? que está invocado a partir de este de este de este señor de esta entidad digamos de Astergeram que es para evitar o para protegerse de este tipo de energías o presencias o seres mejor dicho pero bueno eso es historia de otro cuento en realidad de otra cosa así como existen los arcángeles que nos permiten intencionar sobre algo en especial Astergeram está desde desde ese lugar custodiando digamos bueno vos lo conociste en la nave sabés que está ahí sí mariano sí existen claro que sí hay copados pero como son tan tan sutiles nosotros somos materia somos somos re densos para esos tipos nosotros como una emoción los volamos a la mierda una emoción humana les hace mal pero bueno eso es otra cosa ¿no? es otra harina de otro costal hablar ya de seres de otros seres dimensionales ya no estamos desviando de temas sí sí bueno mirá ves Ashtar es un gran ser bueno sí no lo dudo y nuestros 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 guías nos cuidan porque aparece mira pueden cuidar lo que pasa es que hay cosas que tenemos que vivir hay cosas que tenemos que vivir escuchame ¿qué vas a hacer mañana? contame que no subí tu vida todavía mañana mañana voy a estar con Liliana Arcana ¿yo Liliana? bueno habla vos sola ¿cómo que Liliana? bueno dejame por lo menos dejame dejame el coso dejame a Miquel por lo menos de frente dale no seas así qué cosa che mañana con Liliana vamos a estar hablando a las 8 a las 8 porque a las 9 viene el mejor ¿sí? entonces vamos a charlar sobre lo que son las limpiezas energéticas ¿no? vamos a trabajar ahí está doña Liliana ¿cómo anda? doña es mala onda ella la que dice que lleva en Buenos Aires mira la lluvia es bendición la lluvia limpia la lluvia limpia así que sacás las piedras donde vive se corta internet igual usamos datos macho nosotros usamos datos no usamos wifi así que bueno mañana con ella vamos a estar charlando sobre limpiezas energéticas desde desde varios lugares desde lo que sabemos o entendemos nosotros así que bienvenidos sean a todos los que quieran sumarse preguntar y bueno nada vamos a charlar como yo voy a agarrar voy a cazar el mate bueno Lili ¿qué tenés para contar? y dijo que hable ella chau ¿viste que a ella le cuesta un montón hablar? a ella le cuesta muchísimo hablar así que esta es mujer de pocas palabras yo creo que yo creo que algo sabe sabe tocas yo creo que si para mí para mí que alguna 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 plantita va a quemar un palo santo sabe para qué así que yo quemaba planta digo que no me sabe ¿vos qué quemás? no es Saumerio ah no 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 capaz que hace años que más dólares viste como cobras tanto que más dólares es una última pregunta ponele que esta chica o quien sea quiere hacer esa revisión necesitaría después tener alguna con más allá de lo que hagas vos algún acampaneamiento como algo video de codificación porque te cuento en esto de The Seeding lo que mostraban que por lo menos se juntaban en Estados Unidos que sea una vez que hace meses gente que tenía contacto que le ha pasado que reconoce que le ha pasado pero que es un grupo de apoyo mira la verdad no es mala no es mala tu pregunta yo creo que a ver acá existe de todo es Argentina Leo y si no está lo inventamos cortamos el vivo y lo inventamos viste como los argentinos somos yo soy reikista medio albañil electricista y paseo perro viste que pasa porque nacer en este país es un karma es un karma porque te tenés que adaptar a todo para poder sobrevivir a una realidad que todo el tiempo cambia todo el tiempo cambia entonces a nosotros nos aumentan un 50% de impuestos y no decimos nada porque ya nos da igual en cambio en Francia se tiran un pedito del 2% y se rompe todo y explota es un quilombo todo bueno es argentina entonces la verdad que no investigué porque no es algo que sea tan común en el marco de una regresión pero en base a lo que vos decís se debería y se podría trabajar en la biodecodificación por qué pasó eso muchas veces hay en lo que relaciona el el sujeto este encuentro o este vínculo con el ET muchas veces viene de vidas pasadas o sea este contacto que hoy tiene o que tuvo ya viene de antes te digo porque en mi caso de antes sí 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 porque es distinto a mí me ha pasado de que por ejemplo en una regresión la consultante cuenta que empieza le pasa en vida actual que ve luces por todos lados cuando está haciendo cosas en el patio de su casa empieza a ver luces y se va cagando se va se va no entiende porque piensa que son orbes o son luces no se quiere se esconde y empieza a tener se va al baño y empieza a tener un sonido acá como si fuera una moladora entonces bueno empieza a invocar a la Virgen María empieza a rezar pues se detiene bueno entonces cuando viene el marco de la regresión plantea esta cuestión y cuando empezamos a ver a linkear las sensaciones las luces se va a una vida pasada donde es una mujer de campiña que vive con un esposo y que con ese esposo tiene una criatura esa criatura lo que tiene es que perdón esa criatura está está enferma al estar enferma sucede que lo que le pide al marido es che necesito ayuda pidamos ayuda bueno entonces dice quédate tranquila yo me ocupo sale en el medio del campo y el marido en el medio de una montañita levanta los brazos y empieza a hablar y de pronto baja una nave ¿entendés? o sea el tipo ya estaba relacionado con ellos baja una nave los llevan adentro de la nave entonces cuando ya está en la nave ella queda como como consciente pero no es ella no tiene la capacidad de moverse no puede moverse no puede hacerlo está paralizada mirando un punto fijo y puede escuchar que el marido grita porque le hacen de todo parece ser grita de dolor ella no entiende qué pasa y se asusta obviamente cuando ellos pidieron ayuda pedían por la salud de ese bebé ¿no? entonces bueno para no hacerla demasiado larga los devuelven a la tierra el marido queda perdido y a ella le dicen que le iban a ayudar a cambio de estar en contacto con ella para cerrarlo quedó en contacto obviamente porque si te podrás fijar que en vida actual había tenido contacto el tema es que ese bebé se murió ¿entendés? se lograron captarla a partir de esa necesidad porque ellos utilizan muchas veces el engaño para poder de alguna manera tomar tu voluntad porque tiene que ver con una cuestión de voluntad de una aceptación desde lo inconsciente y desde lo consciente entonces ¿qué pasó? esta mujer ¿vos podés garantizar que no tuvo contacto o no va a tener más contacto? no, no lo sé pero sí se trabaja como si fuera un pacto ¿entendés? y rompes el pacto para que por lo menos no te rompan en lo que te queda de esta vida no sé si en vida en la siguiente vida irán a aparecer o no pero por lo menos sé que no tuvo más experiencias con eso ahora ¿te diste cuenta? parece como si fuese una película y uno lo escucha y vos decís no, esto que ¿qué se consumieron? y no es así es no, no, no yo nunca en mi vida probé drogas así que no tuve necesidad lo que me llamaba la atención es que cuando la escupen la bajan la bajan como una cosa toda viscosa ¿entendés? y queda ahí y queda en shock queda en shock y el marido vuelve cuando vuelve al mes vuelve como si no tuviera cerebro como si hubieran hecho una lobotomía una cosa así queda como muy raro no, viste hermosa experiencia hermosa para disfrutar un domingo viste cuando estás por servir los ravioles en la mesa y decís bueno me pasó esto este chao quedan todos así como mirando ¿qué le pasó a este pibe? lo que podemos decir es esperemos que duerman bien porque nadie es verdad es verdad es verdad sí, sí por más rejas vean la película el cuarto elemento por más rejas que ponían en la casa policías bueno divi bueno che pasate el video así yo lo subo y gracias che un placer ya vamos a estar hablando de test y suerte en ese vivito que vas a hacer con ella a mí no me invitas lo que pasa es como cuando invito a Jorge tengo que esperar tengo que hacer como vos con Jorge tengo que sacar el turno con vos los demás somos mortales es así te estoy cargando bueno pasamos yo lo publico acá gracias un cariño grande tengo una sabiella así que sí, sí vamos yo tengo los videos un cariño a todos y gracias gracias Lili Lili nos vemos mañana namasté para todos bueno gracias a todos acuérdense mañana en el canal de Diego a que hora es Lili a las 8 ¿no? sí, a las 8 ahora igual lo pongo cuando lo mande no Lili no la verdad que no bueno así que bueno vamos a estar y gracias a todos es un tema muy interesante ¿sí? que lo hemos tomado con con así un poco de de risa y eso pero pasa yo la segunda vez que lo me pasa en la sesión mañana a las 20 horas en lo de DDA terapeuta va a estar Lili una genia y con con Dios yo la segunda vez que me pasa de ver esto así de inseminación y eso así que wow terrible pero bueno bueno gente muchas gracias y namasté gracias gracias Gracias.